como están apreciados jóvenes retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema gobierno del ingeniero juan carlos guasmosi estaremos observando algunos por algunas actividades que se habían desarrollado antes de que asuma como primer mandatario o como primer presidente o sea como presidente de la república del paraguay después del gobierno del general andrés rodríguez hubo unas internas coloradas en las elecciones internas coloradas se dio primeramente como ganador a luis maría argaña entonces para poder jugar esta presidencia de la república estuvieron estos integrantes como candidatos del partido colorado el ingeniero juan carlos guasmosi y también el doctor luis maría argana era un abogado muy renombrado en aquella época ha ocupado 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 varios cargos muy importantes en la república del paraguay entonces era uno de los candidatos del por el que estaba por el partido colorado entonces se había llevado primeramente las internas coloradas para ver quién sería el representante y de ahí pujar con otros movimientos o partidos políticos tal es así que en esas elecciones que habían que se habían llevado a cabo esas internas coloradas entre el ingeniero juan carlos guamosi y el doctor luis maría argaña se cree y se dice que el ganador de esas internas fue el doctor luis maría argaña pero luego debido a presiones y fraudes le dieron como ganador al ingeniero juan carlos guasmosi quien posteriormente fue proclamado como ganador de estas internas coloradas ya en los comicios del año 1993 en donde guasmosi fue representante del partido colorado entonces ya habían sucedido algunas series algunas irregularidades pero en la corrupción en la corrupción en la corrupción de los gobernantes de los gobernantes del gobernantes del partido electoral y en esa época de los gobernantes o de quienes administraban digamos la justicia electoral comicios generales para las presidenciales entonces ya como candidato número uno del partido colorado ya lo teníamos al ganador de una u otra forma le dieron como ganador al ingeniero Juan Carlos Guasmosi, entonces sería el representante para las presidenciales como candidato del partido colorado, punaron por la presidencia también Domingo Laíno por el partido liberal radical auténtico también se lo conoce con las siglas del PLRA y también Guillermo Caballero Vargas como candidato independiente por el movimiento Encuentro Nacional que luego pasó también a ser considerado como un partido político, en unas cuestionadas elecciones resultó ganador Juan Carlos Guasmosi con el 40% y finalmente Caballero Vargas con un 23% del caudal electoral entonces en estas elecciones presidenciales obtuvo un 40% de la victoria el ingeniero Juan Carlos Guasmosis como así también su perseguidor que era digamos el candidato que tuvo más votos segundo, el segundo mejor posicionado fue Guillermo Caballero Vargas y también que había también participado en estas elecciones por el PLRA Partido Liberal Radical Auténtico tenía su representante a Domingo Laíno entonces vamos a la asunción del presidente Juan Carlos Guasmosi Guasmosi asumió el 15 de agosto del año 1993 y se convirtió en el presidente en el primer presidente civil en casi 40 años su gobierno se caracterizó por los cambios en varios ámbitos en lo político, en lo económico en lo educativo en lo social y esto estaremos analizando en una siguiente clase pero cabe resaltar que tuvo numerosos cambios numerosas reformas en estos estamentos político, social, económico, educativo y otros en cuanto a la salud también como las reformas de los sectores públicos y económicos esta reforma se refiere a la denominación de cambios que hizo sobre todo en materia legislativa para poder de esa manera implementar algunos algunos cambios en la parte también social y en la parte también física de los hechos que fueron que fueron acaecidos la transformación del Banco Central del Paraguay la creación de nuevos mercados de capitales de una nueva ley de bancos y la modificación de la ley de privatizaciones de esta manera también se habla ciertas modificaciones de las leyes para poder para poder de esta manera implementar algunos ajustes sobre todo en la banca central del Paraguay y también en la referencia a la a la modificaciones de privatizaciones ya que en aquel entonces ya se veía la manera de poder achicar el estado de tal manera para que pueda venderse o pasarse grandes instituciones al sector privado y posteriormente entonces esto también analizaremos estas privatizaciones que se habían llevado a cabo o de forma mixta en otros gobiernos que habían sucedido el gobierno del ingeniero Juan Carlos Wasmosi una grave crisis financiera sacudió al país durante su gobierno quiebres de bancos como lo ocurrió en el año 1995 y en el año 1997 cuando miles de personas perdieron sus ahorros la Contraloría General del Estado empezó a funcionar también en este periodo entonces antes de pasar a otro punto durante su gobierno también se había implementado la Contraloría General del Estado que es la que supervisa digamos los bienes públicos y también que son administrados por las personas públicas o autoridades públicas antes de antes de pasar a otro punto quería simplemente acotar que hubo una crisis financiera muy importante en referencia a los bancos del Paraguay y que se dice que estuvo lastimosamente tuvo injerencias el presidente de la República y de esta manera ha contribuido a vaciar los estados a vaciar las arcas privadas esto ocurrió en el año 1995 en el año 1997 donde miles de ahorristas que tuvieron en los bancos fueron fueron perjudicados debido a que en vista de que los bancos cayeron en quiebra y esto ya no pudieron cobrar sus ahorros y muchos de ellos tuvieron impactos importantes en su vida y muchos de ellos también murieron a causa de desinfartos de preocupaciones y de enfermedades a causa de esta situación entonces es lo que marca durante su gobierno quiebres de bancos importantes durante su gestión como mandatario bueno en el año 1996 fue creada la secretaría de acción social SAS que representó también el intento del estado bueno había otro tema que crea una secretaría de modo a contribuir a las clases más humildes las clases más necesidad necesitadas y en base a esta acción social lo que se busca es dar una mano a las personas de escasos recursos o personas humildes y esta secretaría lo que hace es gestionar los recursos económicos de tal manera a darle una ayuda a las las personas que sufren o a partir de ahí tiene digamos diferentes tendencias o están pasando por un mal momento por diferentes situaciones ya sea por inundaciones catástrofes o otros temporales que la naturaleza pueda ocasionar durante sus comunidades entonces ahí entra a trabajar la secretaría de acción social para poder ayudar a las personas más humildes más con mayores necesidades durante su gobierno también se representó un intento de golpe de estado por parte del general Lino César Oviedo ya que no había un entendimiento político por lo que se rumoreaba que cualquier momento en aquella época podía haber un golpe de estado por parte de las fuerzas armadas contra su gobierno también vamos a ir analizando un poco en cuanto a algunos cambios que ha hecho este mandatario estamos hablando del ingeniero Juan Carlos Guasmosi sobre todo en uno de los estamentos o en algunas de las instituciones muy muy importante del estado cuál es el poder judicial uno de los poderes del estado así se constituyó una corte suprema de justicia más pluralista se creó la justicia electoral con un tribunal superior entonces de esta manera hubo cambios no solamente de las autoridades sino también en materia de normas en materia de de una legislación donde pueda tener una mejor organización en referencia a la justicia electoral recordemos que sabemos que la justicia electoral es la que se encarga de todas las elecciones que pueda tener un país y también en cuanto a los requisitos que deben llevarse a cabo ya sea estas municipales departamentales o presidenciales o también en lo referente al congreso estos son los que llevan los periodos en que momento se deben realizar las elecciones y de que manera realizar las elecciones si serían con papeletas normales o cuestiones de urnas electrónicas mejor dicho entonces es lo que se encarga la justicia electoral o tribunal superior y empezaron a funcionar también el consejo de la magistratura en lo que se encargan de elegir a los magistrados a los jueces para ocupar cargos en materia de administración de justicia encargado de designar las ternas los candidatos a los también a los ministros de la corte el jurado de enjuiciamiento de magistrados y la defensoría del pueblo son básicamente funciones judiciales sobre todo el jurado de enjuiciamiento de magistrados es lo que hace alusión a las sanciones o al control de los trabajos de todos los miembros de los magistrados que están realizando sus trabajos en buena manera o de mala manera entonces ellos deberían digamos sancionar entonces habilita entonces el jurado de enjuiciamiento de magistrados que vela por el control del buen funcionamiento de los jueces y también otra función importante la defensoría del pueblo que entra a tallar también allí los trabajos de las personas que no son favorecidas o que no tienen un respaldo en materia de asesoramiento de justicia entonces allí entra a tallar la defensoría del pueblo para velar los intereses generales de la ciudadanía seguimos con los cambios que hubo en el poder judicial el pacto de gobernabilidad tuvo una acción importante en la conformación de una nueva corte o sea que durante su gestión durante su mandato se había renovado la corte suprema de justicia y se habían puesto a nuevos representantes o ministros de la corte y esto hubo mediante un consenso político de aquella época y para marzo y para el marzo el marzo en fecha marzo de 1995 formaban parte de la misma los doctores Oscar Oscar Pacielo Raúl Satena Brugada Felipe Santiago Paredes Carlos Fernández Gadea y Guildo Rienzi todos estos fueron nuevos ministros de la corte suprema de justicia con un consenso de la política o de la coyuntura política de aquella época representantes colorados también Eliceno Ayala Luis Lescano Claude y Enrique Sosa fueron los liberales por el partido liberal y Jerónimo Irala Burgos del partido demócrata cristiano todo esto se había conformado para ocupar un alto cargo del poder judicial que son nada más y nada menos que los ministros de la corte suprema de justicia y fue llevado a cabo mediante un consenso político estamos hablando de estos cambios ocurrieron en la en el poder judicial durante el gobierno del ingeniero Juan Carlos se ocurriven en la